¿Alguna vez pensaron que es posible volar? Esta es una de las grandes rivalidades de la década, aunque solo se enfrentaron una sola vez. Hoy en Rivales NBA, Aaron Gordon y Zach Lavin. ¿Estamos en el aire? Bueno, no, mejor lo digo como afirmación. Estamos en el aire. Porque la rivalidad de hoy no toca el suelo. Zach Lavin y Aaron Gordon fueron los protagonistas absolutos de los últimos años en el All-Star Weekend. Su rivalidad no tiene nada que ver con lo que pasa durante la temporada regular, sino en lo que sucede en ese fin de semana mágico de la NBA. Particularmente en el torneo de volcadas. Muchas personas dicen que su duelo se asemeja al de Michael Jordan y Dominic Wilkins en los años 80. Algunos afirman que fue aún mejor. Eso lo van a decidir ustedes y nos van a dejar, por supuesto, sus comentarios. Como dijimos al comienzo, Lavin y Gordon se enfrentaron solo una vez y eso alcanzó para hacer historia. Fue en Toronto en 2016. Miren. Nadie sabía que estábamos ante una noche inolvidable. El torneo de volcadas de 2016 iba desarrollándose con cosas impresionantes. Por un lado, Aaron Gordon estaba sorprendiendo a todos con volcadas muy atléticas. Por otro lado, Zach Lavin era el campeón defensor. Esta rivalidad no existía antes de esta noche. Lo que pasó en la ronda final entre ellos dos nadie se lo olvidó. Recomendación. A partir de este momento, no pestaneen por los próximos minutos. No se pierdan ningún detalle de lo que van a ver ahora. La primera volcada de Aaron Gordon hubiese bastado para ganar cualquier concurso de volcadas. Pero este era distinto. Aunque sacó puntaje perfecto, Zach Lavin no se iba a quedar atrás y voló con un 360 agarrando la pelota bien desde abajo. Puntaje perfecto también. Las siguientes volcadas de ambos contendientes seguían siendo perfectas. No se podían sacar diferencias. Hasta que Aaron Gordon llama otra vez a la mascota de Orlando Magic y sucede esto. Paremos aquí mismo. Esa volcada de Aaron Gordon debe ser la mejor de todos los tiempos. Compitiendo mano a mano con Jordan y Vince Carter. El concurso de volcadas de Toronto tenía que terminar ahí. Pero no, todavía quedaba el turno de Zach Lavin. Lavin sabía que tenía que dejar todo para alcanzar los 50 puntos. Se fue bien lejos para tomar carrera y metió un salto desde la línea de simples con remolino incluido. Verdaderamente inhumano. Los jueces le dieron los 50 puntos y la final siguió. Los competidores no se sacaban diferencias. Seguían las volcadas perfectas. Estaban volando de verdad. Hasta que con esta volcada, Aaron Gordon consigue solo 47 puntos. Lavin ya no necesitaba la volcada perfecta para ganar el torneo. Sin embargo, hizo esto. Pasó la pelota entre sus piernas saltando desde un pasito después de la línea de libres. Imposible. Aunque lo compartieron celebrando entre los dos. El premio fue para Zach Lavin. Una noche memorable. Luego de este duelo, todos los fans de la NBA se quedaron esperando la revancha. Algo que nunca ocurrió por distintos motivos. Zach Lavin ya había salido campeón en 2015, así que consideró que ser bicampeón era suficiente y no volvió a participar de los torneos de volcadas. Por su parte, Aaron Gordon participó dos veces más en 2017 y en 2020. Justamente, el año pasado volvió a llegar a la final con volcadas espectaculares. Inclusive, saltando sobre Taco Fall. Sí, sí, Taco Fall. El que mide 2 metros 26 de altura. Ya vimos las volcadas de 2016. Ahora veamos todas las volcadas de Zach Lavin y Aaron Gordon en las otras competencias que participaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a repasar números de Lavin y Gordon. Cinco participaciones en torneos de volcadas entre los dos. 15 volcadas de 50 puntos entre los dos. 8 para Aaron Gordon y 7 para Zach Lavin. Recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones cuando se estrene el próximo capítulo. Queremos saber sus comentarios. ¿Con quién se quedan? ¿Con Zach Lavin o con Aaron Gordon? Hay más rivales que se han negado por conocer. Nos vemos en el próximo episodio.